El taller de Lari presenta Chokers DIY. Para este choker vamos a utilizar una cinta gruesa elástica, unas piezas de libritos o pirañas como yo le digo, un dije, un grafe y argollas color dorado. Empieza tomando la medida de tu cuello o la medida del cuello de la persona a la que le vayas a hacer el choker. Vamos a colocar el dije, esto puedes hacerlo ahora al principio o al final. Para abrir una argolla de metal solo tienes que insertar tu alicate plano en el centro y hacer el movimiento de abrir. Yo lo voy a hacer de esta manera, si tú quieres puedes insertar tu cinta a través del círculo. Cierras apretando y siempre respetando la forma circular de la argolla, quedará algo así. Agrega la pieza de tu dije utilizando una argolla transversal si es necesario como en este caso. Ahora vamos a colocar las piezas de los libritos en los finales de la cinta. Es muy fácil, solo hazlo de esta manera apretando con tu alicate y fijando los dientitos que queden agarrando la cinta de esta manera. Para terminar solo tienes que pasar tus argollas por los huequitos que tienen los libritos. En un lado vas a poner el grafe y en el otro lado solo una argolla. Para esto también utilizarás tu alicate plano. Recuerda siempre cuidar el sentido en el que colocas cada pieza para que no te quede doblado tu choker. Y hemos terminado. Todo lo necesario para realizar este DIY lo puedes encontrar en Encajesla Rosario. Aquí nuestro producto final. Encuentro guantamos listo接下來. Encuentro guantamos. Aburrimos.